La jugadora Priscila Chinchilla terminó contrato con el Glaus Gouzite esta temporada, equipo con el que logró dos campeonatos consecutivos de la Liga Profesional de Escocia. La delantera comentó que no piensa en este momento de su carrera y que solo se enfoca en la selección de cara al Mundial. Por su parte, la defensora Valeria del Campo continuará un año más con su club, el Rayadas de Monterrey. La escuadra mexicana discutió las semifinales del torneo recién finalizado, pero no pudo acceder a la final. Estuve atravesando ciertas situaciones personales que me tuvieron un poquillo ahí como afectada, podría decir, pero creo que poco a poco me fui sobreponiendo a eso y terminé jugando, terminé haciendo las cosas bien y muy tranquila con mi rendimiento. Lastimosamente quedamos en semifinales, pero bueno, es parte de, al final del fútbol, hicimos un gran torneo, terminamos de primeras y un gol nos deja fuera, que es parte de, al final, pero muy tranquila, muy feliz con la temporada y sí, me quedo por un año más todavía, los torneos cortos. Sofía Varela, jugadora del Santo Laguna en México, volverá al país este semestre por compromisos académicos. La futbolista estuvo dos torneos con dicho club. Ahorita, este semestre, por el momento no, me devolví por unos temas académicos, que ya estoy por terminar la universidad, quede muy bien con el club, entonces está la posibilidad de volver a Santos o buscar otra opción. La mayoría de ligas en el mundo iniciarán en agosto después de concluido el Mundial Femenino.